Compa Pa con las cámaras, Edgar en el radio Con el corrido de campeón que tenemos aquí desde England, California Saludos los compas de estilo Hampton, como no Así va más o menos, como dicen Saludos los compas MCLA, como no En la ciudad de los campeones donde he nacido Inglúr para hacer más zig zag Desde Morrío soñé en tener mucho dinero Año 19 empezó a chambear Un hombre callequero se me fue pegando El corrido de la transcucharán Hombre cabrón pa' que no se pasen de verga Si hay un error con él van a pagar Saludos compas Richie, como no El fin de semana ya se está llegando Globos y una pelé pa' brindar Los amigos falsos se me fueron zapando Amigos verdaderos aquí están En doble vida algunos saben que es que hablo Que hablo noche santo al día Aquí les dejo este consejo muy bueno Si quieren algo hay que trabajar A ver si les dejo compadre A ver si les dejo compadre Con los delaje chiquito Compadre Saludos papas Siempre estaré sonriente si lo miran La sangre de Jalisco se carga Si ocupas gas con mucho gusto lo recibe Amor metrá precios en los hará Mafioso no soy y tampoco no soy cholo Para que no vaya a pensar de más Las guitarras de A&G voy escuchando O pase ahora sin que en fiesta Los cheques que me lleve ya se están aclarando Casi no pa' apostar ahí me miran Hombre humilde y un amigo muy sincero Si lo ocupas no te dan la espalda El fin de semana ya se está llegando Tu voz y una peler pa' brindar Para la gente que no conoce Soy el atrás Este corrido me científica Hasta aquí nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!